¡Hombre, no le voy a decir nada! ¡Oh, qué coste! Creo que te hablaba. ¡Kelly! Te habla, te habla Belly, te habla Belly. ¡Kelly! ¡Ven a ayudarme a hacer las empanadas! ¡Kelly! ¡Kelly! ¡Rapidito y de buen modo, rapidito! ¡Ay, joder! ¡Ay, hermanita! ¡Cuántos hilos inverte! ¡Ay, ya, grosero! ¡Y no me hagas enojar! Miguelita, creo que se te quedó el papel pegado. ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que has de traer buen pegamento. ¡Ya, Miguelito! Me imagino que no le has de haber dicho a nadie, ¿verdad? Después de lo que hiciste hace rato. ¡Claro que no! Yo no le dije nada a nadie. ¿Verdad que no? ¿Ves? Yo no le dije nada a nadie. ¡Miguelita! ¡Que te hiciste del baño en el salón! ¿Qué? No, yo no me vengo a preguntar que si te hiciste del baño en el salón. ¡No! ¿Quién te dijo, Kevin? No, pues me dijo mi interior de mi mente. ¿Quién? Mi mente me imaginó que te había hecho este del baño en el salón. Pues te imaginaste mal, ¿no es verdad? ¿Y luego el rollo que traes ahí, mira? ¡Ay! ¡No, hombre, qué... ¡Qué asunto! ¡No! ¿Entonces no te gusta? No, no. ¿Y luego te haces del baño? No, yo aquí voy a ir a dormir así. Pero es que estoy enferpita. No, pero yo que tengo la culpa. No, ya mejor ya me voy porque aquí huele de gas. ¡Ay! ¿Te acuerdas de tú? Ven, ven. ¿Acuérdate cuando estabas en el set? ¿Cuando estabas chiquito? A ver, más. A ver, ¿tú también te hacías? No, pero estabas chiquito, tú ya estás bien grande. Estabas, se podía. ¿Qué? ¿Para eso no hay edades? ¿Cómo no? Eh, niñita. Ya, hombre, hueles bien feo y ya me voy. ¡Ay, me dijo que huelo feo! ¡Ay! Miguelito, tú le dijiste verdad. ¿Ya? ¿De veras? Yo no le dije nada. Bueno, está bien. Miguelita, te preparé un tecito para el dolor de la pancita. ¿Cómo sigues? Ya, Beli, no digas más, me pueden escuchar. No importa, bueno, nada más ya está listo el tecito si quieres pasar a tomártelo. Allá está en la cocina, ve por él. Bueno. Ándale. Ahorita vienes, ¿eh? Sí. ¿Y tú de qué te ríes? ¿De qué te estás riendo, Miguelito, eh? ¿De qué? ¿Cuál es la risa? No veo cuál es la risa. No, de nada. Es que el niño con cara de botarga me contó un chico. El niño con cara de botarga, o sea, Alan. Sí. Ven para acá, vamos al corte, me vas a decir de qué tanto te estás riendo. ¿De qué te estás riendo, eh? De Miguelita, ¿verdad? Deja que te pase a ti para que veas lo que se siente. Adivina, adivinador. No ves el sol, no ves la luna. Y si está en el suelo, no ves cosa alguna. Si quieres saber, no te muevas. Quédate a ver. A ver, ¿ya me vas a decir de qué te estás riendo? Es que... Me contó un chiste de una niña. ¿De una niña? Que se llamaba Miguelita. ¿Y luego? Que fue a la escuela con diarrea. Y se hizo ahora en dos. Miguelito, eso no es un chiste. Eso le pasó a tu hermana hoy. Y en el salón que me robé. Sí, porque la maestra no la dejó salir malamente de la maestra. Lo hubieras visto. Oye, oye. A ver, a ver, a ver. Párale. No te estés burlando de tu hermana. Es que se vio bien cura. Ay, me vio bien cura. Nada más voltea la tortilla. Imagínate que te hubiera pasado a ti. Ay, ya se tostó. Imagínate que tú fueras el que se hizo popó en el salón. Y todos se rieran de ti. No, pues yo hago en el baño. Sí, todos hacemos en el baño. Pero Miguelita trae diarrea. O sea, seguidillo, aguadillo. No, la maestra no la dejó ir al baño porque pidió muchas veces permiso. Y Miguelita cometió el horror de no decirle que estaba enferma. Y la maestra obviamente ya no le dio permiso. Y se popió en el salón. Y todos la vieron. Eso no es agradable, Miguelito. Bueno, pues la que no... Y no es de risa. Y hay de ti si andas de chismoso, ¿eh? No, ¿cómo qué? Es tu hermana. No, si ya me habían dicho que se está haciendo bien chismoso. ¿Sabe qué? Sí, miñita. Me voy a tomar un juguito porque me está dando aquí el corazón. Víctor, dale uno de guayaba, Miguelita. Sí, le voy a dar uno de guayaba para que le apriete la pancita. Miguelita, ven. Córrele. Ay, Beli, no puedo correr mucho. No, no puedes comer mucho y tienes que tener una dieta blanda. Mira, ven. Sí, el de guayaba sí, pero es el que le voy a dar, Chitiba. Mira, te voy a ofrecer. Es que Chitiba es nutriólogo. Mira, tómate este juguito de guayaba. Despacito, tómatelo. Te va a caer bien y después te voy a dar uno de manzana para que te siente la pancita. Y ustedes, niños, prueben el sabor que más les guste de Boeing, ya que tiene 10 diferentes. Y pues si andan malitos de la panza, pues yo les recomiendo el de guayaba, el de manzanita, también el de durazno, o el de uva o el que quieran. Oye, cabecita, dime, te digo, tú, chismosito. ¿Qué chismosito? Bueno, ya que andas de chismosito, pues platícales todo lo de Boeing. En lugar de andar platicando lo de tu hermana. Pues hay 10 diferentes sabores. Traen mucha vitamina. Traen fruta 100% mexicana y 100% natural. Tú lo puedes tomar en la merienda, en el almuerzo, en la escuela, en la noche. A la hora que tú quieras, puedes probar el delicioso Boeing. Claro que sí, mamá. Y además está fortificado lo que lo hace una bebida nutritiva. Y si se te antojó el juguito, llaman por teléfono porque Boeing es el único jugo que te llevan a las puertas de tu hogar. Así que ya lo sabes, díganle a mami que les compre Boeing. Porque es totalmente delicioso. Méndale, Miguelita, échate otros dos de guayaba. Se está cayendo bien, chiquilla. Sí. Ya no te esté riendo, muchacho. Bueno, ya, Miguelito. No andes diciendo lo que le pasó a tu hermana. No es agradable. Es que ya la vi, ya hasta la veo color café. A ver, ¿a quién le has dicho? ¿A quién le has dicho? A nadie. ¿Seguro? Seguro. Bueno, pues pico de cera. Y que no me entere yo que anda hablando de su hermana. Vente, chiquilla. Vamos a que te recuestes. Oye, ¿no quieres que te...? Me iba a decir a todo. No pasa nada. Mira, vente, vamos por unas galletitas saladas. Y un calito de papa. Un calito de papa de pavorosos frijoles. ¿Qué huele? ¿Qué andas haciendo aquí tú, dándote vueltas como mensa? Eh, mira. Ah, es que quería bailar cahuate. Cahuate y pistache. Allí es la de las cahuate y pistache. Andaremos a bailar. Cahuate y pistache. Acuato la bolsa. Acuato la bolsa. Acuato la bolsa. Acuato la bolsa. Allí es la bolsita. Allí es la bolsita. Allí es la bolsita. Allí es la bolsita. Con seis limón y chile. 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 Y seguimos, seguimos. Seguimos bailando con la banda. Yo vengo de Esquina pa' mozartar na' trabajar Yo vengo de Esquina pa' mozartar na' trabajar Y tengo una bicicleta con la javita atrás Y tengo una bicicleta con la javita atrás Me dicen el pelirroco, ya no sé por qué será Me dicen el pelirroco, ya no sé por qué será Bueno, ya, 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 mucho cotorreo, ya Apenas iba a cantar que tengo mezcabotitas y pitachinar a más Ya, ya, Bielito, ya Bueno Buenas con la metiche Y recojan ese papel que se ha tirado ahí Ya caen a la batirruca No estoy ruca, estoy ronca Ay, huele bien feo esto ¿Qué te ríes? Es que se la traía a Miguelita Y lo que... Ay, no me coja la vaca Sí es cierto, ¿verdad? Está ahí de rea Sí Pero tú no te sabes el nuevo chisme ¿Cuál, cuál, cuál? Cuenta, cuenta, diría la diosa Es lo más Nunca le da gusto a nadie Hay que aguantar